3.300, amigo ríete todo lo que quieras, he jugado 3 millones de partidas contra Miner, 32 medallas, hoy nos volvimos a ilusionar muchachos Muy buenas chicos que tal, soy Baile y para los que no me conozcáis soy jugador profesional de Clash Royale En el día de hoy volvemos a tener un vídeo resubido de tweets, mañana ya volvemos con los vídeos grabados como estábamos haciendo habitualmente Pero como ya bien sabéis este fin de semana pasado, bueno literalmente hace unas horas en España ha acabado la temporada de Clash Royale La primera clasificación para la CRL, hemos entrado dentro del top 1000, este fin de semana serán los suizos y veremos que tal nos va Y si se puede sacar algún contenido interesante para traer también al canal de Youtube si es que lo streameamos en tweets Que ya sabéis tenéis siempre por ahí nuestras redes sociales para seguirnos en todos los sitios Conseguimos llegar gente a 3.300 medallas, esto supone nuestro récord en el camino de leyendas Lo que nos llevó al top 49 del mundo, la clasificación para CRL mega asegurada, da igual que quede stop 1000, que quede stop 1 Porque en este caso los puntos de momento no influyen Nos tocó jugar contra Morten, nos tocó jugar contra Dominic, hay partidas demasiado locas con toda la gente apoyando por ahí Porque el objetivo del directo era llegar a 3.300 medallas Nos llevó como dos horas y media conseguirlo pero finalmente lo conseguimos Así que creo que es un contenido que merece la pena traer al canal y os voy a dejar que disfrutéis de él Recuerda como siempre dejar vuestro like, puesta suscripción y utilizar el código BAIL en la tienda de cualquier juego de Supercell Dentro, vídeo Nos tocó contra un random, a ver que hacemos Llevar a Miner, ¿no? Supongo Pues no, no va a llevar Miner Bueno, sí, o lleva Miner pero con dorado Llevará el de Bomber Tornado Que ahora era Tornado, digo yo ¿Duendes? El de Duendes no lleva Tornado O sea, el de Tornado no lleva Duendes Curioso Gracioso, pero no gracioso de risa Gracioso de melón Tú no pegues mucho, ¿eh? Lleva más hechizos que cartas tengo yo en el mazo Flipo eso Hola, Matías Tiene Tornado, Veneno, Bomber Bueno, intuyo que lleva Tornado Saludito, Siu Tornado ¿Dais cuenta de que todos los salchichos juegan Tornado? ¿Dais cuenta de que todos los salchichos juegan Tornado? Buenas, Muerten No hay una cosa Como no te importa nada Ya tienes que saber que el matchup está Ricky para hacer eso No lo veas No hay una cosa Vamos A casa Muerten Buenas, Misa A casa Muerten, chavales Y eso que el matchup lo ayuda bastante Que vienen Vale, sin miedo Que llegue, porfa Golazo No voy a meter recolector Porque una ballesta me entraría De verdad ha estado caballero dorado y barbaro Claro Si es que uno se da cuenta, gente Cuidado Cuidado Y ahora tampoco es la mejor idea de meter recolector por si aparece reina arqueada al puente Pero bueno, eso lo podríamos fixear La ballesta, ¿no? ¿No? No está malo ¿Qué pasa? No está malo permitir oro. Muy buenas Toby, ¿cómo andas? ¿Tornado? ¿Cohete o ballesta? Bien, hemos conseguido que el rival se bloquee. Todo por darle al fantasma, ¿habéis visto? Está loco. Ha dicho literalmente, me da igual la vida. No sé por qué me da la sensación de que cuando tú juegas contra alguien, un matchup de normal, a las siguientes partidas suele jugar lo mejor, ¿no? Pues tengo la sensación de que cada vez que jugamos contra este tipo juega peor el matchup. Al principio le gané, luego me ganó y a partir de ahí le ganamos fácil. Seguid de snipe porque es como que no puedes hacer nada. Y que te lleva todo el hardcounter. Madre, ya en piedra padre también, ¿cómo? Ahora saco bíceps. Antebrazo mira, antebrazo ahí. Pero bíceps con la shodera va a estar difícil. Ahora hacemos un doble bíceps, si llegamos a 3.300. Qué bien timeado, pa. Si lo matáis, ¿bien? Bien, 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 gente. Empiezo a creer, empiezo a creer. Dale que va. Me hace gracia que le pegue a un adrián, ¿tú también pensabas que lo iba a resetear, no? ¿Cómo que Anavan va a ser madre? El hijo de Anavan, ¿qué se llama ahora? ¿Snipe? Tío, ¿en verdad? No conozco a nadie. Ahora que lo ha dicho Adrián. Anavan se llama José Luis Anavan, ¿no? No conozco a nadie, tío, que le haya puesto al hijo su nombre, pero al revés. En plan, yo que sé Miguel Antonio y que le ponga al hijo Antonio Miguel. Nunca lo he visto, tío. Ahora que lo pienso. En plan, Sunical Goblin. Goblin Sunical. Alguno estará pensando. Ah, que Sunical, ¿en serio se llama Sunical? Bien, Gis. Era el trinovela. Miguel Antonio, tío. Goblin de Sunical. Bien, más 30. Nos quedamos con... Vale, necesitamos o 33 medallas o dos partidas. Boludo, si ni se te tiene que ver. Tienes que estar top 51 y solo hay 50 huecos. Chicos, me acaban de hacer un intento de predict de recolector. ¡Flipas! Es de... Es de Tryhard hacer eso, ¿eh? Le podría haber dado a Aldas antes y quizá la bandida ha salvado. Sí, este es Fransito. Estaba medio rápido el loco, ¿eh? Malando rompemuros. Una, dos, tres. Bien, golazo de las arqueras. Ay, tío. Tengo que leer cada cosa en ese chat. Me cago en la puta. ¿Dónde estás llevando payasos? No, pero sí. Cuando se juntan los hermanos Calatrava, sí. ¿Cómo? ¿Ese das no llega? ¿Pero están al lado? Y luego se trae esa medio mapa. ¿Tío? Juanito, cabrón, ¿cómo puede ser tan malo con treinta y pico días de temporada, loco? No es mal que va sobornando a los Tom Budiados para tener su likis amistad. A ver si aprende algo el colega, tío. Está muy mal la cosa. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo han reseteado con los rompemuros, tío. Lo han reseteado con los rompemuros, no me jodas. Lo han reseteado con los rompemuros, tío. ¡86! Me toca a Dominic. Gigante eléctrico o lava. Lava no es. Dios, muchachos. Llevamos el antebrazo full venas, ¿eh? Hay cosas. ¿Está jugando el Varcha ahora? Tenemos un muy mal ciclo, ¿eh? Para defender al eléctrico. Vale, la acaba de liar con el tornado. Espero que flipas. Una vez vi ese canal, pero por TikTok. Vale, lo digo. Para el que ha puesto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque ese canal de YouTube tiene 322.000 suscriptores. Y está verificado. Vale, pues comentó en el video de ayer. Comentó en nuestro video de ayer de Clash Royale. Y me puso algo así como dale crack. Digo, ¿quién es ese tío? Un canal tan grande de YouTube comentando y viendo mi canal. No se puede hacer ese tipo de dashes con el tornado. Porque cuando el caballero drado... Antes no. Pero ahora sí. Cuando el caballero drado llega a la torre, se frena el dash. No puede seguir. ¡Gracias por la raid, bro! Ah, un arqueo le podía pegar a la torre o algo, ¿no? No, tampoco hace falta mencionar a Davide Rooney. Tampoco hace falta, boludo. ¡Qué grande Davide, papá! Me quita suscripciones. Tampoco hace falta mencionarlo tanto. Ya sabemos que nos ha hecho raíz. Vale, no la he dado para poner dash. Bien. ¿Cómo que te pago 6 dólares por mención? Jodidos mod corruptos, tío. No lo puedo creer. Uy, que no le ha llegado el dash a las muskies, ¿eh? No contaba con eso el rival. He sacrificado cartas para proteger mosqueteras. Así soy yo. Trio de mosqueteras lover, gente. Tres mil trescientos veintitrés, ¿eh? Me va a dar como cuarenta. Treinta y siete. Si gano, me meto en tres mil trescientas, ¿eh? Me meto en tres mil trescientas y ganamos. Que no lo había visto, lo de las copas. Vale, si ganamos esta, estamos en tres mil trescientas. ¿Qué lleva el rival, gente? Importante. Necesito información. No, 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 no. Lo lleva con cañón. Ok. Ni mortero ni bomber. Qué curioso. Hi, Leo. No entendía nada. Tío, eso me parece muy injusto. Con tropas como los duendes y los rompemuros, le pega uno y se atonta y deja de pegar. Va a ser una partida muy larga. Mira la presión para que no ponga recolector. Al final me he terminado jugando a favor porque no ha metido nada de daño el miner y tengo las dos cartas con vida. Ya he saltado el espíritu. El primer día también. No. 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 Ah, a las arqueas no llega Lul A las arqueas no llega Buen espíritu, mira la bandida Mira la bandida No, la he puesto mal Me ha dolido la verdad Mala habilidad La musky Cuidado con el tronco Bien Voy a tratar de presionarle para que le haya pasado tiempo Golazo Caballero Vamos gente, 3300 3300 Amigos, ríete todo lo que quieras He jugado 3 millones de partidas contra Miner 32 medallas Hoy nos volvimos a ilusionar muchachos Tom 49 del mundo 3306 medallas Objetivo del directo cumplido Riggi Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil